Los puestos de venta de mariscos ubicados dentro del mercado central de San Miguel han comenzado a comercializar el ingrediente principal para preparar los platillos típicos de la época de cuaresma y de la semana santa, tales como sopa de tortas de pescado seco y pescado seco envuelto en huevo. Para este año, los comerciantes reportan que ha habido un incremento de alrededor de un 30% en los precios del pescado seco en comparación con el año pasado. Al hacer un recorrido por los puestos de mariscos, se pudo constatar que el pescado seco se vende en precios que oscilan entre los 15 dólares para los ejemplares más pequeños y hasta 75 por aquellos pescados de mayor tamaño. Aquellos clientes que quieran variar el menú de platillos elaborados con pescado seco también tienen la opción de comprar mariscos frescos para preparar mariscadas, ceviches y cocteles. También pueden comprar chacalines, pescaditas y almejas secas que se cocinan de diferentes maneras.